De acuerdo con el reporte, Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, México sigue sin avances en el Índice de Percepción de la Corrupción, pues mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020 en una escala que va de 0 a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, mientras que los mejores calificados fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda con 88 puntos. De acuerdo con el reporte que registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, integrantes de la academia y de empresarios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas, el territorio mexicano comparte la misma calificación que Gabón, Níger y Papua Nueva Guinea. México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, nuestro país ocupa la posición 18 por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la Administración Federal 2018-2024. Sin embargo, los casos de corrupción definidos como emblemáticos, la estafa maestra, Odebrecht, Agronitrogenados y expresidentes, entre otros, no han sido aún sancionados en materia penal.